Navegando por Internet Encontré una vez un programita Cuyo nombre yo lo traduje como Buscador de números que le erran por poco a Fermat Que le pasan cerca Le pasan cerca pero no le pegan Es un programa muy sencillo Que va probando distintas combinaciones de números Buscando armar ecuaciones como esa que está ahí adelante X a la N más Y a la N igual Z a la N Ejemplo 3 al cuadrado es 9 4 al cuadrado es 16 5 al cuadrado es 25 Y 9 más 16 también es 25 Este programa del que yo hablo Busca armar más ecuaciones con esa forma Pero con una restricción adicional El exponente N debe ser mayor que 2 Es decir, en vez de trabajar con números elevados al cuadrado Busca trabajar con números elevados al cubo A la cuarta potencia, a la quinta potencia Cualquier potencia mayor que 2 Y sabemos que en esas condiciones Es imposible armar ecuaciones de esa forma Lo sabemos porque así lo dice el llamado Último teorema de Fermat Un teorema que tiene cierta fama Porque fue enunciado en 1670 Y fue demostrado en 1995 Hubo que esperar más de 300 años Para que los matemáticos lograran demostrar Algo que este señor Fermat había dicho en el siglo XVII Ahora, yo dije El programa busca armar ecuaciones de determinada característica Y a continuación agregué Es imposible armar ecuaciones de esas características Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, el programa busca armar ecuaciones Con esa forma y con esta restricción Pero admitiendo un error tan pequeño como se pueda Ahí tenemos una de las ecuaciones generadas por este programa Tiene la forma buscada En este caso trabaja con potencias de grado 12 O sea, cumple con la condición de que sea grado mayor que 2 Pero no es correcta Esa igualdad realmente no se cumple Ustedes ven ahí desarrollados los dos términos de la izquierda El valor de la suma Y el verdadero valor del término de la derecha Hay un error a partir aproximadamente de la décima cifra significativa Eso es tan poco, es tan chiquito Que si yo verificara esa fórmula en una calculadora común La daría por buena Porque el error es mucho menor a lo que una calculadora pueda detectar Y me encontraría ante una ecuación Que un teorema dice que no debería existir El autor de este programa La verdad no tiene ningún interés Es como una broma Esto de hacernos creer que encontró algo que la matemática prohíbe Bueno, el autor de este programa se llama David Cohen Es un señor que es licenciado en física por la Universidad de Harvard Es también doctor en computación por la Universidad de Berkeley Pero lo más interesante que este hombre ha hecho en su vida Es que es uno de los creadores de Futurama Junto a Matt Groening Y guionista de muchos episodios de Los Simpsons Por eso, esa fórmula que hace un rato apareció en el pizarrón No debería ser desconocida para ustedes Porque aparece en el episodio de Los Simpsons Especial de Noche de Brujas de 1995 Cuando Homero pasa a la tercera dimensión La vemos ahí arriba de la cabeza de Homero El hecho de que el teorema de Fermat Haya resistido durante más de 300 años Los esfuerzos por demostrarlo Hizo que cuando finalmente se demostró La noticia llegó a los diarios Cosa que es raro Algo de matemática que aparezca en los diarios de interés general Y cuando el episodio este de Los Simpsons fue emitido Y más aún cuando fue escrito En el mundo matemático Y no solamente entre los matemáticos Se hablaba de esto Se hablaba así de ¿Realmente habían demostrado por fin el teorema de Fermat Después de más de 300 años? O si era una falsa alarma Como ya había ocurrido alguna vez en el pasado Y ese chiste que se permitieron los Simpsons Insertando esa ecuación aparentemente inofensiva en un episodio Era la forma en que ellos se unían A lo que de alguna manera fue La noticia matemática más resonante del siglo XX Los Simpsons volvieron sobre el mismo tema Unos pocos años después Presentando otra ecuación de la misma familia Y generada por el mismo programa Que Homero la escribe en un pizarrón En el episodio en que él se entera de quién fue Edison Y trata de emularlo E inventa cosas como un martillo eléctrico Una escopeta que sirve para maquillar O una alarma que suena cuando no hay ningún problema La alarma Todo está bien Ustedes pueden pensar que solo alguien como este David Cohen Un señor que no tiene un título universitario en ciencias Tiene dos Solo a alguien como él se le puede ocurrir Hacer un chiste con un teorema Con una fórmula matemática Puede ser, pero no es un caso especial Fíjense todos esos que están ahí Licenciado en matemática Doctor en química unirránica Licenciado en física y en historia de la ciencia Doctor en computación, profesor de universidad Doctor en matemática aplicada Ingeniero electrónico Graduado en matemática Graduado en neurociencias Todos esos son algunos de los guionistas de los Simpsons O personas que están vinculadas a su producción Y por eso, de estos chistes Que tienen algún sentido matemático o científico en general Los Simpsons están llenos Episodio tras episodio Vamos a ver algunos ejemplos Buenas noticias, Simpsons Encontramos la pertenencia de su hija ¿Dónde encontró esto? Lengua gigante ¡Oh! ¡Lo sabía! También descubrimos algo muy extraño en ese museo ¡Oh, por Dios! ¿Qué? Bueno, si dejan caer una pluma y una bola de olighe en el vacío Caen a la misma velocidad Uno cree haber descubierto todo en este trabajo Y luego descubre algo así Que una pluma y una bola de olighe Una piedra, cualquier objeto pesado Caen a la misma velocidad No es obvio Si yo hiciera la prueba acá Vería que la pluma cae mucho más despacio Fue Galileo el primero que explicó correctamente Que la pluma cae más despacio Porque el aire la va frenando Y que si se pudiera hacer la experiencia en el vacío Caerían a la misma velocidad Galileo llevó esa conclusión por vía del razonamiento No es que hizo la prueba para ver qué pasaba No podía hacer la prueba porque en su época No existía la forma de hacer el vacío En un recinto o en un recipiente Para hacer la experiencia La bomba de vacío Se inventó unos pocos años después De la muerte de Galileo Hoy la experiencia se hace rutinariamente En los museos de ciencia O también se puede hacer Sin hacer el vacío Yendo a un lugar Donde ya haya naturalmente vacío Esto fue filmado en la Luna En el año 1971 Durante la misión Apolo XV El astronauta tiene una pluma en su mano izquierda Un martillo en la mano derecha Y dice que va a poner a prueba La afirmación de Galileo Galilei De que las cosas deben caer A la misma velocidad en el vacío Y qué mejor lugar que la Luna para eso Ahí tiene la pluma Ahí los levanta Los va a soltar Presten atención Mr. Galileo was correct El señor Galileo tenía razón Si ustedes ponen eso en YouTube Galileo was correct Van a poder ver el video original Eso es de cuando El ómnibus que lleva a los chicos a la escuela Cae al agua Y los chicos terminan en una isla desierta Que se pelean por la comida Los persigue un jabalí Se marcan Se hacen pinturas de guerra Y toda esa historia Está inspirada en la novela El señor de las moscas Del premio Nobel William Golding Que también habla de unos chicos Cuyo avión cae al mar Y deben sobrevivir a una isla desierta Y se pelean por la comida Hay un jabalí que los asusta Se hacen pinturas de guerra Y la novela esta Tiene un detalle interesante Por un error que comete el autor Estoy hablando de la novela No del episodio inspirado en ella De la novela En la novela los chicos En un momento dado Tienen que hacer una fogata Para calentar la comida Y hacerle señas A los que lo vayan a rescatar No tienen fósforos No tienen encendedor Prueban flotando maderita Sin éxito Entonces uno de los chicos Le saca los anteojos a otro Y prende el fuego Concentrando los rayos del sol Con los anteojos Y el problema Es que el protagonista Dueño de los anteojos Es miope Y los anteojos de los miopes No sirven para hacer fuego Podemos hacer eso con una lupa Porque las lupas Tienen la capacidad De concentrar los rayos La energía del sol En un punto Por eso las lupas Se llaman lentes convergentes Los anteojos de los miopes Yo soy miope Tienen lentes que se llaman divergentes Abren los rayos del sol Es absolutamente inútil Tratar de hacer fuego Con anteojos como estos Si el autor de la novela Hubiera sabido esto Habría hecho que el protagonista En vez de miope Fuera hipermétrope Que es el defecto contrario Los anteojos de los hipermétropes Sí funcionan como lupas Y sí sirven para hacer fuego El incidente de hacer fuego Con los anteojos Está recreado en este episodio Pero se resuelve de manera Mucho más ingeniosa Y sin tantas complicaciones ópticas Simplemente golpean Los anteojos contra una piedra Para hacer fuego Y con las chispas Encender la fogata Porque los autores De este episodio Sí sabían Que los anteojos de un miope No sirven para hacer fuego Podríamos seguir Este Hay decenas de estos Literalmente Decenas de chistes Como estos En los episodios de los Simpsons Y ustedes podrían preguntar ¿Pero entonces qué? ¿Hay que ser ingeniero? ¿Licenciado en física Para ver los Simpsons? No, por supuesto que no Pero ahora Que sabemos esto Podemos volver a ver Todos los episodios Prestando atención A estos chistes Que circulan En segundo plano Descubrir Y entender Hacer el esfuerzo De entender Esos chistes Es un excelente Y un estimulante Ejercicio intelectual De hecho Hay muchas cosas Que yo hoy las sé Porque despertaron mi interés Cuando las vi por primera vez En un episodio de los Simpsons Yo espero que ustedes De aquí en más Puedan también experimentar Ese estímulo intelectual Gracias ¡Gracias!